Hola, ¿cómo están niños y niñas de nivel inicial 5 añitos? Les saluda el profesor Luis Rivera, nuevamente encontrándolos en nuestra clase de música después de esta necesaria semana de descanso, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje musical, interpretando ritmos en el cajón. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos y chicas, ya hemos hecho varias canciones, hemos hecho inclusive nuestro proyecto para la música criolla, ¿no? Que espero la hayan pasado muy bonita, ¿no? Siempre cuidándose y evitando salir, ¿ya? Entonces, hoy vamos a continuar haciendo ritmos con el cajón, ¿ya? Vamos a hacer hoy día una canción bastante conocida por sus papás, ¿ya? Sus papás han conocido esta canción y seguramente la han, hasta la pueden haber visto en una película muy reciente, ¿ya? La, el tema es el tema de una agrupación de rock que se llama Queen, ¿ya? El tema es We Will Rock You, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa canción acompañándola con el cajón de la siguiente forma. El ritmo es fácil, es como si dijéramos pato, ta, ¿sí? Pero vamos a hacer el pato, el sonido de pato en el cajón y el ta es una palmada, así. Pato, ta, pato, ta, pato, ta, pato, ta, pato, ta, ¿eh? Toda la canción, el mismo ritmo, pero siguiendo el ritmo de la canción, ¿ya? Al final se nos va a complicar un poquito porque va a sonar la guitarra eléctrica bastante fuerte, pero tenemos que seguir haciendo ese ritmo, ¿ya? Ese ritmo hay que seguir haciendo. Muy bien, entonces, voy a poner la pista para hacer esta, esta canción, ¿ya? Muy bonita, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir practicando con este, esta canción, ¿ya? De esta forma, abajo, cajón, pato, y acá, ta, pato, ta, ¿ya? Durante la canción no es necesario que digan pato, ta, pato, simplemente siga el ritmo. El pato, ta es para que ustedes seguíen, nada más, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ponemos la pista, ¿ya? A ver. No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!